Fiscal solicita 20 meses de prisión preventiva a investigado de presunta red criminal. ¿Prisión preventiva? Seguro has escuchado este término en los medios, pero ¿qué es exactamente? La prisión preventiva es una medida seccional que solicita el Ministerio Público al juez y que se dicta cuando se cumplen estos tres requisitos. 1. La sanción del delito por el que se imputa es mayor a cuatro años de pena privativa de la libertad. 2. Existen graves elementos de convicción que indican que el investigado habría cometido o participado del delito. 3. Cuando se advierte que el investigado, debido a sus antecedentes y otras circunstancias, trata de eludir la acción de la justicia u obstaculiza la investigación. Asimismo, esta medida puede durar hasta 36 meses. ¡Ojo al dato! La prisión preventiva no es una condena anticipada, sino que asegura la presencia del investigado durante todo el proceso. ¿Y tú, ya lo sabías? Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Orden, firmeza y celeridad.